Escucha bien estas palabras ecuatorianas, escúchalas bien. Morimos el día en que guardamos silencio ante las cosas que importan. Nosotros como sociedad estamos caminando al caos y el terrorismo por parte de estos criminales de la pseudoizquierda. Pero eso no es lo que más me preocupa, sino el silencio cómplice del 90% de los que decidimos luchar por un Estado de Derecho. Te emplazo a ti, ciudadano libre, que como yo ya no aguanto más estos abusos de corrupción y prepotencia en nuestro país. ¿Acaso quieres ver tus iglesias quemadas? ¿Los parques de tus hijos destruidos? ¿Nuestra historia consumida en manos de estos delincuentes? Sí, esos delincuentes que se camuflan de minorías con el único propósito de desestabilizar y fomentar la división social. Se hacen llamar los salvadores de la patria soberana y que luchan por la igualdad social, pero utilizan a Elche Guevara como prócer de su activismo. El ser más genocida y destructor de los derechos humanos de la historia. Hoy somos testigos de que su agenda revolucionaria es la destrucción de todo lo que representa Unión Ciudadana. ¡Basta ya estos sinvergüenzas de la nueva izquierda marxista! ¡Basta! Yo cambio mi silencio por la defensa de mi patria. A Ecuador no se lo agrede más.